Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Al parecer chicos y chicas Hay un gafe en las cajas De CSGO Stacks Que ha sacado miles de cuchillos No ha sacado ninguno en 1700 cajas Ok, y yo, vamos ahí Pero es que tampoco nos está saliendo Nada del otro mundo, así que hoy Vamos a abrir cajas, vamos a ver Si tenemos la suerte de que nos toque un cuchillo Y vamos a hablar de la actualidad de CSGO Que hay mucho de lo que hablar Así que Black, disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a abrir esas cajas ¡Let's go! Aquí las tenemos chicos y chicas 57 cajas, ¿por qué 57? Porque el 7 siempre da suerte No tenía más dinero, ese es el gran motivo Pero yo confío en este número Vamos a ver si nos toca algo que merezca la pena Como siempre chicos y chicas La M4A4 Emperador la vendí Así que sería increíble que me tocara El AUG Factory New también La 5-7 no vale tanto dinero Así que bueno, nada del otro mundo Y el cuchillo sería increíble Así que vamos a ello chicos y chicas Vamos a empezar a hablar de toda la actualidad Como sabéis, está todo el mundo pendiente De esa caja 20 aniversario En el vídeo de ayer, por si no lo habéis visto Anuncié que la han retrasado La fecha límite para enviar skins Hasta el 7 de octubre Porque según Valve han dicho Joder, están enviando cosas realmente buenas Vamos a darle un poquito más de margen A ver si sacan O a ver si crean algo más decente Para la caja Por lo tanto, la caja Tendrá que esperar Supongo que el mapa de caché Saldrá antes que la caja Como sabéis, este domingo Se juega el primer showmatch En el nuevo mapa de caché Tengo un montonazo de ganas De que ya lo podamos ver Haré vídeos dedicados al mapa En cuanto salga el mapa Jugaré un montón de partidas Intentaré enseñaros los mejores humos Todo, bueno, una rosa Las dos primeras cazas Ni tan mal Básicamente lo que haré es Un estudio exhaustivo Como queráis llamarlo Para que vosotros cuando juguéis Ese mapa Reventéis Dicho esto Eh, lo dicho Es el domingo Este fin de semana Bueno, no, no sé Si empieza el fin de semana Creo que empieza antes Se celebra la Intellectual Master de Nueva York Es en ese evento Donde se va a jugar todo La verdad es que tengo Un montonazo de ganas De ver sobre todo A Colcera en Face No ha sido anunciado oficialmente Pero Glaive Con una foto de Instagram Bueno, se ha visto el roster En el que está incluido El jugador brasileño Aparte, bueno Colcera estuvo en una bootcamp Con Giancos y Nico Eh, pues hay una foto Que hacen con fans de Face En la que es él El que hace la foto O sea, básicamente Está todo hecho Pero no sé por qué No lo anuncian oficialmente Es algo que No sé si con Face No han llegado O sea Con Made in Brasil No han llegado a ese acuerdo Así que tocará esperar Más allá de esto Chicos y chicas Eh La semana que viene Se celebra la Madrid Case Week Un evento donde se jugará La final de la Copa ECS Go Eretich ya está clasificado Solo falta saber Quién es el segundo clasificado Yo creo que va a ser Movistar Raiders Hoy se enfrenta Más Lion Pero veremos Qué es lo que pasa Tengo un montonazo De ganas de ir a ese evento Ya os comentaré Si haré cosas con vosotros Como siempre Uno versus uno Fan meeting Todo eso lo diré Y respecto Al gran anuncio De ayer Puedo decir algo Ojito No te quería Face 7 Pero si me hubieses tocado No hubiera estado nada mal Porque no me para de salir Morraña Esto lo digo Al 90% Vale A mí me lo han dicho Tal cual Solo falta que me lleguen Los billetes Por lo tanto No está al 100% Pero lo he dicho Voy a ir ya Oficialmente A la Argentina Game Show De hecho Voy a ir varios días Antes del evento Voy a estar todos Y voy a hacer Un montonazo de cosas Cosiré anunciando A medida que se vaya acercando La fecha Queda un mes Por lo tanto Queda mucho de lo que hablar Mucho de lo que hacer Yo he pensado En hacer uno versus uno En casteos En fan meetings En preguntas He pensado de todo Porque quiero aprovechar Esos tres días a tope Así que ya me diréis En los argentinos En los comentarios Que os gustaría Que hiciera En el evento Está todo de rato Actualizando Valtz El juego No están sacando Ninguna actualización Grande Espérate que cuando suba El vídeo Lo sacan Atención AVP Minimalware Esto si que vale dinero Por fin Un arma Que merece la pena Ya solo falta Que nos salga El cuchillito Y nos vamos Todos felices Es que hay que ver La mala suerte Que estamos O sea sobre todo Estás Uff Que el tester Que pena Que mala suerte Estamos teniendo Todo el mundo Con las cajas Es que hace mucho Que no hay ningún youtuber Que dice Gua pedazo de skin Que ha sacado Es el puto amo Que suerte ha tenido Ahora todo el mundo Está con los sobres Ya no hay tanta gente Abriendo el caja Pero es que llevamos Tanto con esta caja Y tampoco Es que haya salido Nada del otro mundo Así que bueno Sigamos abriendo De hecho voy a meter A un corte A no ser que me salga Algo decente Bueno Torrosa Torrosa Poquito a poquito Chavales Poquito a poquito Recuerdo que son 57 cajas El 7 siempre da suerte Así que por favor Diosito Game Dame fuerza Bueno voy a hablar De otra cosa Que no lo había comentado Va a ser un poquito Spoiler Pero es que llevo Mucho tiempo Ya con esa compra Y aún no me ha llegado Y no sé si alguno De vosotros Os habrá pasado Valve lanzó Un artículo oficial De CSGO Basado en las cartinas De hecho lo voy a poner Ahora mismo En pantalla Es una cosa Que tengo un montonazo De ganas De hacer un unboxing De ver como son De ver las cabezas Que me tocan Los cuerpos que hay Bueno Está agotado Compré me parece Que 5 cuerpos Y 5 cajas Me gasté como No sé si recuerdo 80 dólares O algo así La verdad Para lo que sea Bastante caro Pero Es que básicamente Pedido Está procesado Y nadie Tiene ese objeto Yo pensaba Que iba a estar En el Major Y tampoco Bueno es que la tienda Del Major Fue un desastre No había No había apenas De nada Así que por lo tanto Chicos y chicas Ya os traeréis un unboxing Decidme en los comentarios Si alguno de vosotros Lo ha comprado O si Siquiera lo sabíais Que habían sacado Ese artículo Que desastre Que desastre Otra apertura Esto es un bueno Otra rosa No vale una mierda Pero bueno Pero bueno Que al menos Se ve algo Amarillito Otra rosa Bueno Imagina que ahí ven Diciendo Le voy a dar unas rosas A ver Se las suelto Que no valen mucho Y así al menos Se va contento Ay, ay, ay Ay, ay Bueno Otra AWP Star Trek Fielte este Ni tan mal Yo creo que Quitando el AUG Vale el AWP Más que el resto Pero con muchísima diferencia Esa AWP La quiere todo el mundo La verdad es que De las mejores AWPs Yo lo hubiera puesto En categoría Rosa O roja Yo Y de hecho Yo creo que Si estuviese en esa categoría El test estaría Infladísimo Pero bueno Valver Y tus cosas No sé Prefiere Prefiere Yo que sé La escopeta esta Dice que es más bonita Oh Acaba de pasar La M4 Hacía tiempo Que no habría cajas Desde que me tocó El cuchillo Creo que era aquí No sé si ahora Mes y medio Y no No recordaba la agonía O sea Me imagino Estar Haciendo 1700 cajas Y viendo Todo esto Yo no sé Cómo no tiene Una soga al cuello Venga Tres cajas Quedan Chavales No perdemos La esperanza Eso es lo que me gustaría decir Pero yo ya la he perdido Hace rato Dos cajitas A lo mejor Toca la 57 A lo mejor Ahí está El cuchillo Vamos La 56 Encima Al lado De la VP Tan solo Queda la última Dios 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 Por favor Vamos 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 ¿Sabéis lo que os digo? Voy a vender todo esto Y voy a abrir más cajas Ahora vuelvo Después de llorar un poquito En la cama Mientras se vendían las skins Me ha dado para 16 cajas De 57 pasamos a 16 Por lo tanto Hemos perdido mucho dinero Y en total van a ser 75 cajas El día de hoy La siguiente apertura Va a ser cuando salga La nueva caja 20 aniversario Que ahí Tiene que haber Muchas skins Preciosas Bastante más De hecho El otro día Lo estuve comentando Con una persona Que está también Bastante involucrada Con el tema De las skins Y es que Valve Lo tiene demasiado fácil Para que la siguiente Caja sea La mejor caja De todo CSGO Veremos Cómo ha pasado El Valve 4 Bueno Tengo mucha Ilusión En ganas De ver cuál va a ser El objeto excepcional Hay gente que cree Que van a meter algo nuevo Hay gente que cree Que va a ser El cuchillo del 1.6 Pero a lo mejor Ese cuchillo Tiene distintas skins No sé Muchas cosas Puede meter Valve Suele decepcionar En ese sentido Porque hay muchísimas skins Dentro de la comunidad Que son una auténtica locura Y no las han metido Así que veremos Cuál va a ser La decisión final De Valve Porque un skin Puede ser brutal Pero a lo mejor Como sabéis El tema de la nueva caja Es el 20 aniversario Todo lo que ha englobado La saga Counter Strike A lo mejor Ellos valoran Mucho más Que sea Algo relacionado Con el juego A Que sea la skin Brutal Como digo Todo eso depende De las personas Que lo valoren Me encantaría Que subieran Algo por el estilo De cómo han elegido Las skins De la caja Para que nos hagan Pues No sé Tengamos una idea Más cercana De qué es lo que quiere Valve Acerca de las skins Dicho esto Chicos y chicas Me voy a despedir Del vídeo Mientras voy abriendo Las últimas cajas Espero de corazón Que os haya gustado Esta última apertura Nos han tocado ¡Uh! Bueno Ni tan mal Una rosa Esta track Es así que vale dinero Se puede vender Pero en definitiva Espero que la hayáis disfrutado La caja Prisma No ha sido Todo lo generosa Que podríamos esperar Pero Supongo Que la siguiente caja Espero Que tengamos Mucha más suerte Haré aperturas Increíbles Para todos vosotros Mientras tanto Esperamos A ese nuevo mapa De caché Que ya está viniendo Y el cual Le tengo Unas ganas Increíbles Sobre todo Nuevo contenido Que lo llevamos esperando Muchísimo Así que chicos Dos últimas cajas Sigue la confianza 75 También tiene el 7 ¿No? El 7 de la suerte Nos toca Estar track Otra vez De hecho Esta Vale dinero Porque la gente No entiendo Por qué Si una AWP Está en battle Escarrete Y solo se ve La serviente Como que valía Más dinero Pero de mi Por favor Vista tampoco Es que sea Una AWP Especial Como la Bláximo Pero bueno Nos han tocado Al final Dos armas Que ni tan mal Star track Armas que valen Mucho la pena Espero que Se hayan disfrutado De esta apertura Y nos vemos Mañana con más Un saludo Hasta próxima ¡Suscríbete!